Recientemente, la prestigiosa revista estadounidense Rolling Stone ha anunciado una lista de los 50 mejores álbumes conceptuales de la historia de la música, que abarca muchos géneros desde el rock clásico hasta el R&B, el punk y el hip hop.Rolling Stone definió los álbumes conceptuales como álbumes temáticos, unidos en un estado de ánimo muy particular, o canciones vinculadas. Que requieren escuchar todo el álbum, y seleccionó 50 álbumes que la revista consideró registros que dan forma a la música en la forma más forma ambiciosa. Además, para llegar a lo más alto de la lista, un álbum tiene que ser tanto conceptualmente compacto como musicalmente grandioso. El álbum Map of the Soul, 7 de BTS de 2020 ocupa el puesto 25 en la lista, con Michelle Hyun Kim elogiando la ambiciosa idea del grupo de usar términos de la filosofía de Young para pintar un retrato completo sobre los propios miembros. Antes de BTS, había muy pocos ídolos que hicieran el esfuerzo de expresar su preocupación por mantener la publicidad que no es igual a su yo real. Pero con las canciones emblemáticas de Map of the Soul, 7 como Black Swan, los chicos de Bangtan han ampliado la superficie de su escenario, exponiendo su miedo a la fama con una introspección penetrante. Felicitaciones BTS ¡Gracias!